Así luce la avenida Petit Tuars a esta hora de la noche. Por lo menos tres cuadras tienen este panorama. Los vehículos no avanzan debido a obras que se vienen realizando, tal como le indico, en por lo menos dos cuadras de la avenida Petit Tuars en el distrito de Miraflores. Aproximadamente desde las seis de la tarde, por lo menos tres cuadras de esta avenida se convirtieron en un infierno para los conductores. De todos los días es la misma cosa. ¿Hace cuánto están bien de arriba realizan estas obras? Ah, creo que dos semanas estamos en este problema. ¿Ahora han pasado un solo carril? Un solo carril, imagínense, es un problema terrible. Imagínense, demasiado, peor que rompen la pista y mire, es un embudo acá. Las obras que realiza Sedapal en el acantarillado de este lugar son sin duda la causa del congestionamiento. En esta cuadra los carriles han tenido que verse reducidos. Podemos observar como los vehículos de cuatro carriles que tiene esta avenida pasa finalmente a tener solo un carril. Como podemos observar aquí al lado izquierdo, los vehículos tienen que pasar de cuatro carriles a un solo carril debido a las obras que se vienen realizando al lado izquierdo. Y es así como se genera todo este tráfico a la altura de la cuadra 43 de la avenida Petituar, donde transitan, como vemos, vehículos particulares y también servicio de transporte público. La molestia también se trasladó a los conductores de vías aledañas, pues el embotellamiento impedía que puedan transitar con normalidad. Debido a que los vehículos en la avenida Petituar no pueden avanzar producto de las obras, generan este congestionamiento una cuadra antes, exactamente en la cuadra 44 de la avenida Petituar. Si es que los vehículos, como se puede observar en este momento, no pueden cruzar la calle. Quienes pasaban por el lugar no dudaron en rechazar que estas obras de reparación se realicen en plena hora punta. Todos los días es el mismo tráfico. Deberían de hacerlo esto en las noches, terminarlo y no dejarlo así, porque es un fastidio. Todas las noches es un horrible tráfico. Hasta el periodo de tiempo incomoda. Y en la mañana es el peor. De esta manera, lejos de disminuir el caótico caos vehicular, cada vez incrementa más en distintas calles de la capital. De esta manera, lejos de disminuir el caótico caos vehicular, cada vez incrementa más en distintas calles de la capital.